Hola, yo soy Andrés Felipe Muñetón, ingeniero de sistemas. Yo me llamo María Isabel Ramírez y soy ingeniera de diseño de productos. Y yo, Camila Arango, también soy ingeniera de diseño de productos. Nosotros hacemos parte de la tercera cohorte de la maestría de Ciencias del Comportamiento y realizamos una tesis en trabajo de grado sobre la privacidad de la información de las personas en el mundo digital. Con nuestro trabajo de grado, aplicando diferentes intervenciones comportamentales, logramos que las personas cuidaran más los datos que manejaban dentro de sus celulares. Entonces, logramos, por ejemplo, que instalar en herramientas que tuvieran más conceptos de cómo manejar su privacidad. Yo creo que esto actualmente es bastante relevante, justo por el crecimiento de la inteligencia artificial y del cambio de contexto que estamos viviendo también en entornos digitales y físicos. Entendiendo que hay que promover comportamientos que sean éticos en relación al cuidado de la información personal en estos medios digitales, tanto redes sociales como otros entornos de trabajo, y que esto irá creciendo y que se debe ir promoviendo como ese conocimiento abierto para que la gente pueda proteger su información y entienda qué están haciendo con su información en estos medios. Todo este trabajo se relaciona con las ciencias y los estudios del comportamiento, ya que lo que buscamos puede generar capacidades y entregar información para las personas, tomar sus propias decisiones, muy vinculado a la agencia de las personas, al criterio, para poder decidir si deciden hacer uso o no de una aplicación digital. Lo que estamos buscando no es eliminar la tecnología de nuestra vida, sino el tener un criterio que nos permita decidir con la información válida y que sea respaldada y ética de si hago uso o no de estas aplicaciones o información que encuentran en la red. Creo que la maestría de estudios en el comportamiento nos ayudó mucho desde temas de argumentación, o sea, dar las razones correctas para que la gente se comporte en la manera en que estamos esperando, darles razones a las personas para proteger su información, que en eso se centró también nuestro trabajo de grado, pero además incorporar todas las herramientas de cambio de comportamiento para intervenir la población que nosotros estamos esperando intervenir, que son como millennials, por así decirlo. utilizando todas las herramientas de intervención más apropiadas para esta clase de comportamiento, que es como una capacidad psicológica que las personas conozcan cómo hacerlo.